Vamos a encontrar el valor de x que hace que esta desigualdad se cumpla, es decir, 2x menos 1 dividido entre 3 más 2 es mayor que x más 1 dividido entre 4. Bien, para encontrar el valor de x primeramente pasamos x más 1 dividido entre 4 al lado izquierdo con signo negativo, es decir, 2x menos 1 dividido entre 3 menos x más 1 dividido entre 4. Esto debe ser mayor, este 2 está sumando, lo pasamos del lado contrario, restando menos 2. Aquí sacamos nuestro factor común para realizar esta suma de fracciones donde tenemos 3 por 4, 12, 12 entre 3 a 4 por 2x menos 1 nos queda 4 que multiplica a 2x. x menos 1 menos 12 entre 4 a 3 que multiplica a x más 1. Todo esto debe ser mayor que menos 2. Si multiplicamos en ambos lados de esta desigualdad por 12 nos queda de la siguiente forma, 12 entre 12 a 1 nos queda 4 que multiplica a 12x menos 1 menos 3 que multiplica a x más 1. Esto debe ser mayor que 12 por menos 2 menos 24. Realizando las multiplicaciones nos queda de la siguiente forma, 4 por 2, 8x. 4 por menos 1 menos 3 por menos 1 menos 4, menos 3 por x menos 3, menos 3 por más 1 menos 3, esto debe ser mayor que menos 24. Realizando la suma y resto de la suma y resto de la suma y resto de términos semejantes nos queda 8x menos 3x, 5x menos 4 menos 3, menos 7, esto debe ser mayor que menos 24. Aquí este menos 7 está restando Lo pasamos del lado contrario sumando Entonces nos quedaría 5X debe ser mayor que menos 24 Más 7 Entonces tenemos 5X debe ser mayor menos 24 Y más 7 nos queda menos 17 Este 5 está multiplicando, pasaría dividiendo Por lo tanto tenemos que X debe ser mayor que menos 17 Vamos a comprobar este resultado Con un valor para X mayor que 17 quintos Vamos a comprobarlo Comprobación Para un valor con X es igual a 0 Ya que 0 es mayor a menos 17 quintos Sustituyendo 0 En esta desigualdad tenemos 2 que multiplica X X vale 0 Menos 1 tercio Menos 1 Dividido entre 3 Más 2 Esto debe ser mayor Que X más 1 X vale 0 Más 1 Dividido entre 4 2 por 0 Va a dar 0 Nos quedaría Menos 1 Dividido entre 3 Entonces menos 1 Entonces menos 1 tercio Más 2 2 lo podemos convertir A 6 tercios 6 tercios 6 entre 3 A 2 Esto es mayor que 0 más 1 Nos queda 1 Dividido entre 4 Donde tenemos Menos 1 tercio Más 6 tercios 5 tercios Deben ser mayor que 1 Cuarto Como tenemos que 5 tercios Es mayor que 1 cuarto Entonces significa que nuestro resultado Es correcto Es decir Si tenemos nuestra Recta Numérica El eje X Entonces Y aquí tenemos El punto Menos 17 Quinto La solución Es Toda la parte Derecha A partir De ese punto Derecha 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 Derecha